Romero en esta jugada, balón que queda suelto y él le pega, pero muy a la parte externa. Y ojo a este servicio, había sido un cabezazo de Eduardo. Glenn que la recibe, no llega a Flores, le permite el disparo a Ralson. El arquero mira, acompaña a la pelota con la mirada. En el segundo movimiento también en la línea del fondo del cuadro salvadoreño, se le permitió todas las libertades al atacante para llegar a convertir. Único gol del partido en la primera parte. De ahí para adelante sería la intención de Salvador de recuperarse desde lo futbolístico y la incapacidad para lograr plasmar el objetivo en el resultado. No pasó de tres cuartos de terreno el oncero justa atleto. Se sintió la parte del manejo, tanto físico como futbolístico, del equipo de casa. Hay una diferencia enorme de presencia física que obviamente ha manejado el control de la pelota, la iniciativa del juego y no tanto el desdoblamiento de sistemas que ninguno de los dos se ha encargado en no hacer nada sofisticado, sino muy elemental. El Salvador jugando con tres hombres en el fondo y una línea de zona con libre alternado con la que le responde el equipo de casa. Mucho orden, un Edwards que corre por la zona derecha, un Glenn notable y un distribuidor en la mitad que tiene el apellido Líos o León, que parte con el número dos desde el medio sector en zona de recuperación para marcar el norte del equipo trinitario que dirige la tarea. Entonces son jugadas que tenían de acercamiento porque el partido, en buena parte del contexto, se jugó en territorio salvadoreño. Esta falta, límite del área, atocidaba Flores, de atrás venía, pierna derecha, zancadilla premeditada de Osael, tiro libre, peligroso y atención, lo que le pasa es que el arquero hace pista, se sale de la zona y el balón se lo devolvió al madero. Salvado del fondo, vendría otra posterior que al arquero le alcanza a servir para tocarla. Y estas son las estadísticas de la primera parte, tiros al arco, evidentemente de Trinidad y Tobago. La mejor jugada ofensiva del Salvador en el partido, la mejor oportunidad que ha tenido de gol, balón cruzado desde el piso, impecable la tijera, la volea arrasante, bien por Reyes, que le pegue esa pelota y además... Muy buena aparición, rebote defensivo y bien, de primera intención, Sánchez le pega la pelota y está buscando en la media distancia, el destrabe al ataque a uno de visita. Ocupa, que no es buen síntoma, esto se llama calambre. ¡Qué bien sacó el remate! Y con los glúteos, ya cuando se estaba venciendo efectivamente, alcanzó a depositarse... Algunos errores que terminan por la complicidad en el fondo salvadoreño y que Glenn festeje con este balón en la red. Era un balón de rebote, un balón ganable, un balón que fue dividido, un balón en el que guampeó y cayó flores, en el que no llegaron los cierres a tiempos y en el que pasa la factura ilíquida y le pone la infronta y el sello del triunfo al equipo de casa.